¿Quién dice cuál es la vida? ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide quién tiene el poder? Que siento que todas mis también me ponen nerviosa. Utilizamos las cámaras como un mitjà para hacer cosas, para hablar de nosotros mismos, para hablar del barrio. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puedes venir por aquí. ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra? Cada uno dirá su nombre y dará un gesto. ¿Qué haré? Leticia. ¿Quién dice quién? Abner. ¿Qué? Abner. Gisela. ¡Güelsi! Que un trozo de tela cierra las puertas y las fronteras. ¿Quién me limita? Este es mi planeta. Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Qué quieres? Súper bien. Me gusta. Me gusta mucho. Es muy entretenido, muy divertido. Me gusta tu de ti mismo, Kevin. Que soy muy hermoso. ¿Tenemos cámara alguno? ¿Sabéis cómo son los planos de cámara? He hecho fotos. Foto, sí. Un plano general, cuando yo tengo ese objeto que es el que yo quiero describir, lo enseño completo. ¿Para qué se usa normalmente el plano general? Bueno, para ubicar a la gente. ¡Qué frío tengo! ¡Ay, qué frío hace con todo! Sí, hace mucho frío. Y yo ya me quiero ir. ¿Por qué me vine a vivir aquí a Barcelona? Mejor que quiera vivir aquí. No aguanto este frío. Me quiero ir de aquí. Quiero llegar a mi casa. Donde vivía era tranquilo, así que no había nada diferente para mí. Ah, bueno. Es lo mismo acá allá. Esto es lo que es que me puedo mover donde quiera. Fácilmente. Bueno, donde yo vivía tenía un barrio donde todo el mundo nos saludábamos. Entre nosotros. Pero era el más movido. Ajá. Pero comparado con el de Barcelona, la gente es más fría. Yo siento que todos los que estamos aquí, de un modo u otro, nacimos en lugares distintos. ¿No? Y nos encontramos aquí por muchas razones que la vida pone en el camino. Yo vine porque aquí está mi mamá. Ajá. Y yo estaba allá con mis abuelos. Yo tengo aquí un mes y medio. Y mi mamá tiene 14 años. Yo soy, 14 años que llego aquí. Yo soy de República Dominicana. Y es muy bonito. Es súper bonito. Es una isla. Y, pues, obviamente hay playas por todos lados. La única importancia de uno era cuando uno se caía y se corría a la rodilla. Y así, me duele. Y al otro, ay, no, no puedo correr. O uno le lesionaba. O sea, eso era lo único importante. Ahora lo que a uno no importa es de que, ay, qué voy a hacer. Qué va a hacer cuando me cumple los 18. Entonces ahora, resolviendo un poco la idea que habíamos empezado a hablar, tenemos que ver qué queremos hacer, cómo vamos a hacer la historia del corto. Pero que, o sea, ¿contaríamos cada quien la historia de nosotros o algo así? Por ejemplo. Que así no me voy a montar avión. No, yo no me quiero montar. Esto se va a caer. Mira, cuando llegué aquí me detuvieron. Cuando estuve en Menecer en las Duanas me detuvieron. Cuando llegué aquí a Madrid me detuvieron. Cuando llegué a Barcelona me detuvieron. Fui a Italia me detuvieron. Me vine para acá me detuvieron. ¿Quién no me había comido? Me atraía hacer guiones y tomar fotografías y grabar. Eso es lo que yo he aprendido en Verribug. Conocer nuevas personas. Tener expectativas diferentes. Porque estar aquí, compartir con los demás y estar dialogando. Y, pues, pasan cosas de que entre nosotros nos reímos y todo. Y, pues, me gusta mucho. ¿Qué sirve a Verribug para mí es una distracción? Y también para aprender y crecer. Pues, me ha servido para, no sé, para divertirme. Para tener amigos, ¿no? Sentirse libre. Cuando vine, pues, me gustó a Leti, como hacía estas cosas. Porque son ocurrencias cada jueves que siempre he estado ahí para hacernos como que activar. No es como que estar en la casa, sino que mejor digo yo, bueno, mejor me voy a Verribug. Y, pues, que ahí me lo paso bien, riendo y todo. Se siente uno mejor, libre. Me gustaría aprender más cosas. Me gustaría que la gente vieran los videos y todo eso. A mí me gustaría que sí lo vieran muchas personas porque, o sea, fue muy guay grabarlo y hacerlo. Porque, aparte, o sea, no es como que solo un video, sino que son nuestras historias. Y es algo de verdad real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!